El objetivo que tiene un poco la materia es un objetivo de reflexión, ¿no es cierto? O sea que el objetivo que tienen en general las materias humanísticas es que ustedes, que van a estar acostumbrados a lo largo de toda la carrera a emitir juicios que tienen que ver con juicios clínicos, así que tienen que ver con el diagnóstico, con el pronóstico, con el tratamiento y con la prevención, no se olviden que cuando tratan un paciente van a tener otro tipo de juicio que no solamente es clínico, sino que es un juicio que está relacionado con la ética, con la moral, con la persona, ¿sí? Entonces, en cierta forma, uno de los objetivos de la materia es buscar el paso de esa moral reflexiva a la moral práctica, vivida, concreta. Por eso, dentro de los temas que ustedes o que nosotros vamos a ver a lo largo del año en la materia, van a ser temas de aplicación práctica de temas cotidianos. Entonces, el segundo objetivo sería que podamos entender que también tenemos códigos de valores, códigos morales, que forman parte de nuestra práctica profesional, ¿no es cierto? Y que cuando tengamos la posibilidad de estar frente a un paciente, acuérdense que nuestro paciente va a sustentar o va a tener valores morales o concepciones religiosas que probablemente sean diferentes a las nuestras. Entonces, también es una idea de la materia que amplíen el criterio para identificar que todos nosotros tenemos prejuicios que son personales, que son morales, que tenemos prejuicios en nuestros pensamientos y en nuestra acción, y tratar de hacer que esos prejuicios no interfieran en lo que vamos a conocer como práctica profesional, ¿estamos? Es decir, poder llevar este juicio ético y moral a que no interfiera en lo que conocemos como juicio clínico, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, etc. ¿Sí? Acuérdense que todos los días ustedes van a recibir pacientes que probablemente tengan situaciones que sean conflictivas, que sean situaciones que sean de pedido de ayuda, de pedido de consejo. Entonces, cuando ustedes tienen un pedido de ayuda o un pedido de consejo, es importante sostener los conceptos dinámicos que nos va a ir dando la bioética para poder zanjar estos problemas y para tratar de hacer que estos problemas no se transformen en dificultades difíciles de resolver. ¿Sí? Entonces, ustedes aprovechen este momento y este espacio de reflexión para que veamos los temas que corresponden al programa y si quieren ver algún tema en particular, me lo dicen en una de las últimas clases, tratamos algún tema que ustedes necesiten. ¿Sí? Entonces, acuérdense que este espacio de reflexión que genera la materia sirve para que ustedes puedan despejar los interrogantes que van a tener todos los días en el ejercicio de la práctica. ¿Sí? Y acuérdense que ustedes se van a enfrentar a un paciente y ustedes van a efectuar o van a estar siempre en una posición de preeminencia sobre este paciente. Por eso decimos que todo profesional de la salud es un educador. Y cuando ustedes son educadores, ustedes transmiten cosas, no solamente con las palabras, ¿sí? Y acuérdense que ustedes tienen que transmitir valores, conocimientos, actitudes y formas ligadas siempre al buen comportamiento, ¿sí? Entonces, también sirve para eso la materia, ¿sí? También sirve para que ustedes busquen en la ética, ¿no es cierto?, y en el tratamiento de sus pacientes, la prevención, el cuidado y un valor que es inherente a la práctica de la medicina y de la enfermería que es la práctica de la solidaridad. Acuérdense que cuando estudiamos ética y bioética, hoy si la materia se volviera a llamar, se llamaría bioética social porque todas las materias humanísticas, sobre todo esta materia, es una extensión social y vamos a ver que está muy ligado hoy el ejercicio de la medicina y de la enfermería no solamente a tratar, no solamente a curar, sino en cierta forma a ver la salud como formando parte de la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Es decir, ya no solamente ahora vamos a buscar cuando hacemos tratamientos, curarlo al paciente, sino vamos a tratar de que ese paciente viva lo mejor posible. Por eso cuando hagamos un trabajo práctico y veamos cuáles son los tipos de medicina que están en boga actualmente, vamos a conversar de lo que se conoce hoy como la medicina del deseo. La medicina del deseo tiene que ver con el deseo y con la posibilidad de estar bien o de tratar de estar mejor. Entonces, por eso vemos que esta materia es como una extensión social y en este ejercicio de la medicina también la vemos como si fuera un aumento o una mejora en la calidad de vida. También vamos a buscar en la materia prácticas de salud o prácticas en la práctica también de la medicina y de la enfermería que tengan un valor ético y moral, que sean prácticas transparentes, que puedan ser prácticas claras y que puedan ser prácticas verificables. Cuando nos toque ver los principios, que son los principios clásicos de la medicina referido a la bioética, vamos a ver que uno de los principales cambios que se producen ahora es buscar los principios que tengan relación o que tengan extensión con la justicia social y con la valoración de la justicia como un ente autárquico. Y dentro y cuando buscamos justicia para más cantidad de personas o para mejorar la calidad de vida, acuérdense que buscamos equidad también, que tratamos de hacer una medicina de calidad que tenga que ver con la prevención, con el cuidado y también con la solidaridad. Entonces estos son un poco los objetivos que buscamos para la materia porque aprovecho y les doy una de las definiciones de salud de la OMS que dice que ahora buscamos una idea de salud como una calidad de vida y este complejo es un complejo diverso, es un proceso complejo que está condicionado ya no solamente como la búsqueda de la salud, sino la búsqueda de diversos factores que hacen a la salud. ¿Y cuáles son esos factores? La alimentación, la justicia social, el tema ecológico, el ecosistema, la renta y la educación. O sea que hoy cuando hablamos de personas saludables nos referimos a personas que puedan cumplir con estos factores y con estos parámetros que son una buena y una correcta y una sana alimentación, la justicia social, el tema ecológico y de ecosistema, todo lo que tenga que ver con la renta, con el trabajo y todo lo que también tenga que ver con una buena y con una correcta educación. Bueno, ¿cómo vamos chicos hasta ahí con esto? Súper bien profe, se súper entiende. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la definición de ética y de moral. Hay definiciones que son, después cuando veamos un poco de historia, que probablemente lo veamos en la clase que viene, vamos a ver lo que es un juramento hipocrático, vamos a ver la ética desde Grecia en adelante, vamos a pasar por lo que más se usa ahora, que es la aplicación de la ética y el utilitarismo, vamos a ver las diferentes corrientes, sobre todo las corrientes anglosajonas y americanas, que son las que más en boga están ahora y son, les diría, las que más usamos, ¿estamos? Pero bueno, ahora una pequeña frase de Hipócrates que dice lo siguiente, Acuérdense que Hipócrates es siglo V, siglo VI antes de Cristo, ¿estamos? Entonces, en esta segunda definición de Hipócrates, donde dice es preciso no solo a disponer a ser lo debido uno mismo, sino además que colaboren el enfermo, los que asisten a circunstancias externas, acuérdense que siempre que estamos frente a un paciente y estamos hablando de la cantidad de siglos antes de Cristo, tiene que ver, uno, su ética y su moral, la formación, las circunstancias que rodean al paciente, es decir, el paciente, su entorno y su familia, los que colaboran con el enfermo y las circunstancias externas. Entonces, ¿ven cómo una definición de salud del siglo VI antes de Cristo tiene mucho que ver con una definición de salud referida a la actualidad? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque como recién conversábamos, ahora la salud es sinónimo de calidad de vida y calidad de vida es sinónimo de una persona sana, una persona contenta con el medio donde vive, una persona con posibilidad y acceso a una alimentación sana y saludable, una persona con una renta capaz de permitirle vivir, una persona con una vivienda digna, y ya que ya salud, más que solamente referido a lo que conocíamos como enfermedad, como cuerpo y espíritu, ahora salud está dirigido prácticamente a calidad de vida. Algunas definiciones de ética y de moral. Acuérdense que la moral proviene del latín, significa mois, significa costumbre, y que son normas o reglas adquiridas por hábito en una comunidad determinada. Es decir, que las normas y las reglas morales son todas podríamos llamarles reglas y normas de convivencia. Hay una diferencia entre ética y moral, si bien se cree que etimológicamente son parecidos, porque también ética significa modo de ser o costumbre o morada, y tanto ética como moral se refiere a la morada y a la costumbre, porque se refieren en cierta forma a todo lo que conocemos como normas de conducta y de convivencia. Sin embargo, hay una diferencia entre ética y moral, porque ética es una ciencia que se dice que busca razones últimas y universales que adecúan la conducta del hombre, la buena conducta del hombre al bien del universo. En realidad, acuérdense que siempre la ética es la que estudia la moral, y la ética probablemente lo que estudie, al ser una doctrina, estudia que esa norma moral o de conducta tiene que tener algún tipo de características, que ya vamos a ir viendo un poco más adelante. La ética puede ser considerada objetiva o subjetiva. Hay montones de clasificaciones de ética, pero para no marearlos mucho, acuérdense que cuando es un objetivo o un objetivismo ético, se basa en valores morales o religiosos, como verdad, como honor, como justicia. Cuando esta ética es estudiada por el subjetivo, dice que esta ética es subjetiva y va a depender de un montón de factores, es decir, que la ética objetiva va a estar muy relacionada, y lo vamos a ver después, en cierta forma con algunos parámetros más imperativos o más categóricos, que también lo vamos a conocer como ética de Kant. En cierta forma, cuando la ética es más subjetiva, se dice que esta ética puede tener variaciones dependiendo de la época, del tiempo y de la forma. Por ejemplo, ahí les he puesto yo, el aborto en algunas épocas se consideraba como un pecado, en otras épocas se consideraba como criminal, y en otras épocas se considera como un derecho. ¿Estamos? Entonces, esa es una ética subjetiva, ¿no es cierto? Es una ética que depende de numerosos factores u opiniones que pueden ir variando con el tiempo, con las formas, con las posturas, con los pueblos, con las legislaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Profesor, no aprobamos el tema del ejemplo del aborto que es criminal. No sé si lo puede explicar de vuelta, por favor. Bueno, yo por qué les digo que la ética podía considerarse como objetivo o como subjetiva, ¿no es cierto? Porque cuando decíamos que la ética era objetiva, se basaba en valores morales o religiosos que habían tenido muy poco cambio a lo largo del tiempo. Estamos prácticamente con valores estables y con un imperativo categórico de Kant, en donde Kant decía, por ejemplo, que matar es un pecado, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros, por ejemplo, decimos que a ustedes les toca ir a la guerra y se tienen que defender, ¿sería el matar un pecado o no? No, no sería un pecado. Bueno, pero para Kant, que tiene solamente una sola opinión imperativa y categórica, sí lo sería, ¿estamos? Entonces, por eso yo les decía, una cosa es el objetivismo y otra cosa es el subjetivismo, ¿estamos? El subjetivismo les diría que los factores, las opiniones, pueden ir variando con el tiempo, también las formas y las posturas. Y también lo que es verdadero en una época podría no ser verdadero en otra época. ¿Estamos hasta acá? Ah, ahora sí. Cuando salió, por ejemplo, la fertilización asistida, o sea, la fertilización in vitro y el primer caso que se da en el año 1978, para la Iglesia, esta manipulación genética era prácticamente un pecado y excomulgaron a los médicos y a los biólogos participantes de este proceso. Hoy, ¿quién podría decir a 25, 30 años después que la fertilización in vitro tiene que ver con un planteo poco ético? ¿Estamos? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que con el tiempo los factores y las opiniones pueden ir variando, ¿estamos? y una postura que hace 30 años podía tener visos de nulidad, hoy puede ser una postura verdadera. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. ¿Tenido un ejemplo? Sí, sí. Bueno, seguimos. Las divisiones de la ética, bueno, acá está lo que yo les decía. ¿Estamos? Puede dividirse en una opinión clásica, que la dividen absolutista o de Kant, utilitarista y de justo medio. Esta es una de las tantas divisiones, ¿estamos? Por ejemplo, esta división clásica, ¿no es cierto? Si nos ponemos al... Si, por ejemplo, le ponemos el ejemplo de la fertilización in vitro, podría decir Kant, ¿no es cierto? O podríamos dividirla a esta ética absolutista del justo medio y utilitarista, podríamos decir, la fertilización in vitro siempre es mala. ¿Por qué? Porque dentro del accionar puede tener algún tipo de... o algún tipo de factor ligado a manipulación genética o a factores no totalmente esclarecidos o no totalmente éticos, ¿no es cierto? Cuando veamos lo que es la ética utilitarista, vamos a ver que cuando ustedes, cuando las consecuencias son positivas para la sociedad, la ética utilitarista la considera como buena, ¿sí? Y la ética del justo medio sería la que no sería ni absolutista ni utilitarista, sino que caería en el medio de los dos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una ética del absolutismo o de ontología, el concepto a tener en cuenta es que se obra por deber y que no tiene excepción. Los principios son universales y absolutos. Por eso, cuando yo les hablaba recién, por ejemplo, de la fertilización in vitro, vamos a ver que han ido mejorando las técnicas hasta llegar a tener técnicas ahora simples y de baja complejidad que se pueden llegar a hacer inclusive en un consultorio, ¿estamos? Entonces, eso forma parte de un proceso. La ética absolutista, como decíamos recién, obra según una obligación moral son principios son universales y no admiten excepciones como el imperativo categórico de Kant. Entonces, cuando hacíamos el ejemplo de recién, el ejemplo del no matarás, ¿estamos? ¿Qué diría una ética absolutista? Obraría según una obligación moral que diría no se puede matar nunca, ¿sí? ¿Qué diría un justo medio? ¿Qué sé yo? Ustedes pueden tener un accidente y pueden matar a alguien, ¿sí? Ustedes pueden defenderse y matar a alguien, ustedes pueden chocar a una persona y matar a alguien y no por eso ser un acto éticamente reprobable o malo, ¿estamos? Según Kant, como esta es una obligación moral que no admite excepciones, siempre este acto estaría fuera de ética, ¿sí? Por eso obra según una máxima y una norma general sin tener en cuenta que a veces nos encontramos ante casos particulares, ¿sí? La ética utilitarista nos se fija en las consecuencias y en los principios. Entonces, ¿qué formaría o qué se les ocurre que hoy, hoy, sería parte donde nos fijamos nosotros en las consecuencias, donde buscamos mayor felicidad para mayor número de personas, en donde privilegiamos o tratamos o tratamos de privilegiar la justicia social y hoy, ¿a qué se les ocurre o qué se les ocurre que tendría que ver con la ética utilitarista? Que dice lo siguiente, al realizar una acción calculo las consecuencias buenas y malas, maximizo la utilidad de una acción y el acto será bueno cuando produzca mayor y mejores consecuencias para mayor número de personas. ¿qué se les ocurre hoy que tiene que ver con la ética utilitarista? ¿Puede ser la vacunación? Claro, claro, claro. ¿Hoy es el mejor ejemplo o no? Sí. O sea, partamos de la base que estamos hablando de un lugar como el nuestro, ¿no es cierto? No estamos hablando que somos Estados Unidos y tenemos 100 millones de dosis guardadas en un depósito, ¿estamos? Es decir, estamos hoy hablando de la distribución de un bien escaso, ¿sí? Entonces, éticamente, este bien escaso es utilizado, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta escuela de utilitarismo cuando maximizo la utilidad de una acción. Calculo las consecuencias buenas y malas, ¿sí? Trato de lograr la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas. me fijo en las consecuencias y no en los principios y me ajusto a determinadas reglas. Entonces, de acuerdo a lo que yo tengo en este momento, ¿qué es lo que hemos hecho con la vacuna? Hemos tratado a la gente más susceptible, primero, la gente mayor, la gente de sanidad, la gente de educación y la gente de vigilancia, ¿estamos? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos fijado en las consecuencias y hemos tratado de, con lo que tenemos, calcular las buenas, las malas consecuencias y maximizar la utilidad de un bien que en este momento es escaso. Y el acto sería bueno porque produciría mejores consecuencias para mayor cantidad de personas. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna con respecto a esto? Ah, bueno, eso lo vamos a hacer en la charla que viene porque el utilitarismo tiene, el utilitarismo viene desde el año 1600 hasta acá, tiene escuelas inglesas, escuelas alemanas, eso lo vamos a ver en la charla que viene, es la escuela de Bentham Hill y es la escuela, si nos venimos hasta acá, es una escuela más relacionada a la década, al siglo XX en Estados Unidos, Adam Smith y otros pensadores que ya la vamos a conversar bien de cuáles son las nuevas teorías que existen porque son teorías muy interesantes, pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene, así no los atosigo con tantas cosas, ¿estamos? Bueno, seguimos con algunas definiciones, ¿sí? Otra definición de ética dice que es una ciencia que estudia lo bueno y lo malo de la conducta humana, ¿sí? La ética va a juzgar si el acto moral es bueno o es malo, nos ayuda a cuestionar y a medir nuestros valores y nos permite juzgar si un acto es bueno, es malo es obligatorio o está permitido. Volvamos, si quieren, al tema de la vacuna, ¿sí? La vacuna es un acto moralmente bueno, ¿no es cierto? Porque intenta prevenir, intenta curar, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo interesante en la definición de la ética, la ética nos diría, o sea, cuando nosotros nos ponemos a filosofar o a pensar, diríamos, ¿colocar la vacuna es bueno o es malo? ¿Es obligatorio o no? ¿Está permitido o no? Fíjense cómo en el caso de este ejemplo anterior podemos poner las cuatro características de la ética cuando juzga si un acto es bueno o cuestiona o no nuestros valores, ¿estamos? Porque fíjense que ustedes podrían pensar o yo podrían pensar que para mí la vacuna puede ser buena o no, ¿estamos? Podríamos decir ¿es buena? Alguna gente que está en contra de las vacunas entonces te podría decir no, mira, para mí la vacuna no es buena, no es un acto éticamente bueno, ¿sí? ¿Es obligatorio? Podría serlo o no, nadie te obliga a ponértela, ¿estamos? ¿Está permitido o no? Para eso requiere un estudio previo, ¿estamos? Entonces, la ética juzga si el acto moral es bueno o es malo y nos ayuda a darnos cuenta si es bueno, si es malo, si es obligatorio o si está permitido. Entonces, ¿qué hace la ética que es una ciencia que estudia la moral? ¿Sí? Va a ver cómo es nuestro comportamiento y cómo medimos los valores y qué valores medimos cuando pensamos si un acto es éticamente bueno o no. Medimos si tenemos valores de justicia, de solidaridad, de honestidad y si el trato que le damos en este caso a nuestro paciente es digno o si es justo. Y en este caso y vamos al ejemplo que acabamos de hacer va a definir si un acto como este es bueno o es malo o es obligatorio o está permitido. ¿Sí? Y en esto pongan la actitud o pongan lo que ustedes quieran en su práctica diaria. ¿Sí? Entonces, fíjense si aplicamos una vacuna, si aplicamos un anticonceptivo, si aplicamos una práctica, siempre háganse esa pregunta. Si es bueno, si es malo, si es obligación hacerlo y si está permitido o no. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, con respecto a esto? No, profe, entendido. ¿Está entendido? Sí, profe. Entonces, acuérdense, la ética estudia el deber ser del comportamiento, estudia las normas de conducta y estudia las elecciones morales concretas. ¿Sí? Ahora vamos a la moral. ¿Se acuerdan que decíamos que la moral eran normas que las recibíamos en la educación que eran normas de convivencia, que eran normas cotidianas, que eran normas establecidas en el seno de una sociedad que tenían orígenes sociales, que tenían un origen histórico, que no existe una moral universalmente aceptada, la moral es práctica, tiene una base social, por eso tiene que ver con las costumbres, con las normas, con las prácticas cotidianas, tiene que ver con las normas de convivencia, tiene que ver con las normas de cortesía, ¿estamos? La moral se basa en el comportamiento diario de nuestra vida y en nuestras elecciones, de la moral por eso, ¿por qué decimos que la ética es el estudio de la moral? Porque la ética en cierta forma intenta ver o intenta desarrollar si ese comportamiento diario es bueno o es malo, ¿sí? La moral es un sistema subjetivo de normas y la ética la estudia la moral como una disciplina, entonces, ¿qué hace la ética? Es el estudio explicativo de la moral. Entonces, volvamos, si quieren, al tema de las vacunas, ¿sí? La ética estudiaría si moralmente corresponde o correspondería, por ejemplo, el cronograma que se ha hecho, ¿sí? La ética estudiaría, por ejemplo, si esos saltos que han hecho, por ejemplo, en la aplicación de la vacuna a grupos etarios que no corresponde, está bien, ¿estamos? O sea, que por eso yo les digo que es el estudio explicativo de la moral, reflexiona si ese problema o ese acto moral está bien o está mal. Entonces, volvemos a lo mismo. La moral son normas de comportamiento, ¿estamos? Son normas aplicadas a la vida cotidiana, son normas que en cierta forma moldean nuestro carácter, nuestra forma de ser, por eso dicen que la moral es ser con el otro, es ser a partir del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesaba que ustedes entiendan de esto? La diferencia entre una y otra, ¿sí? Bueno, quiero que me digan si tienen alguna duda con respecto a esta charla de ahora. Ninguna, profe. Bueno, acuérdense que en la clase virtual, en el LUM, también está explicado esto, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? En teoría, yo les iba a dar ahora los 20 minutos que nos queda el trabajo práctico, el primer trabajo práctico, pero me parece que es mucha información porque ya son tres LUM más dos clases de hoy como mucha información. Entonces, el trabajo práctico lo vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? El otro martes vamos a hacer el trabajo práctico. Entonces, el trabajo práctico esta semana no hacen nada, ven solamente la clase que les toca del viernes y nada más. Y nosotros el martes a la una vamos a hacer una clase de media hora, 40 minutos y 20 minutos vamos a elaborar o les voy a les voy a explicar cómo vamos a hacer los distintos trabajos prácticos. ¿Alguna duda, chico, con respecto a esto? No, no, profe, está claro. Bueno, entonces, el martes a la una nos encontramos de nuevo. Bien, bien, profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo. Chao, chico, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Profesor. Sí, te escucho. Este, una consulta, este, yo, bueno, porque estoy enredada en el tema, los chicos que tenemos aprobado lo que es ética y de ontología la debemos cursar porque nos asignamos al nuevo plan o cómo es? tienen, no, ustedes tienen que rendir un módulo. Sí, y dónde lo conseguimos porque, bueno, me he preguntado en muchos grupos y nadie me sabe asesorar bien. No, sí, vos fijate, en el aula figura módulo y ahí tenés, ahí tenés, son unos temas que ha puesto la licenciada al IESUN y tres temas que he puesto yo. Bien, porque ahí dice, yo me he fijado y dice el 26 del, del 28 o el 26 del 6, yo no sé si ese día se rinde o entre, o lo, de estar hablando los temas. Mira, yo no lo sé porque no es un examen, el examen cada tanto me avisan, voy tomando tres ya, pero me avisan el día que es el examen, es un examen de cinco preguntas escrito y lo que tenés que estudiar es el módulo de legislación que ahí lo ha puesto la licenciada al IESUN y cuatro temas que he puesto yo de lo que le falta, digamos, al programa del 89 con respecto al del 2017. Ah, perfecto, entonces debería prepararla nomás y rendir. Exactamente, y tenés que promediar las dos notas, tenés que promediar un 6. Ajá, perfecto. Bueno, muchas gracias, No, de nuevo. Profe, sí te escucho. ¿Cómo se llama la clase que tenemos que ver el viernes? El viernes tienes que ver el segundo, el segundo, la segunda clase, el segundo alumno bioética de los principios. Bueno, gracias. Nada de nada, la buscás en el aula, ahí está. Sí, sí. Nos vemos el martes a la una, entonces, chicos. Hasta luego, profes. Ok, hasta luego, profes. Hasta luego. Nos vemos. Chau. Gracias.